Víctor Manuel Reséndez, mejor conocido como Latin Lover, está sufriendo uno de los episodios más crudos de su carrera artística, pues además de recibir críticas y humillaciones por su pobre desempeño como actor y conductor, recientemente fue despedido de la cadena Multimedios. Aunque Latin Lover gozó de gran popularidad durante su época de luchador, su paso por la televisión no ha sido sencillo, pues constantemente fue señalado por su escaso talento para la presentación del programa Premios Fama. El bajo rating del show no fuera suficiente, se rumora que las actitudes prepotentes de Latin Lover provocaron que tuviera una relación tensa con el elenco y con otros miembros de la televisora. Al ser despedido de Premios Fama, el ex luchador dejará de recibir el salario de 150.000 pesos mensuales, lo que representa un duro golpe para su economía, considerando que recientemente apareció una joven de 20 años, identificada como Frida, que dice ser hija suya. Aunque Frida asegura que no quiere dinero ni reclamarle nada, de acuerdo con HR Notas, en realidad estaría buscando el pago de una pensión por todo el tiempo que la abandonó. Además, a unos días de que la cinta Roma, de Alfonso Cuarón, se estrene en México, el director dejó al margen de las galas internacionales a Latin Lover, quien estaba seguro de que su participación en el filme le abriría las puertas para nuevos y mejores proyectos. Por si fuera poco, Cuarón tampoco planea invitar al ex luchador a las presentaciones que se llevarán a cabo en la Ciudad de México y otros estados de la República, pues según el medio, no quiere que sus escándalos empañen el estreno de la cinta. ¿Qué te parece, con información de HR Notas, el borlote y TV Notas Foto, Instagram, arroba, víctor, barra, baja, latín, lover? Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.